Todo lo que pasa está en Uruguayaldía.com Estamos en el archivo de la Intendencia Municipal de Rocha Aquí está toda la documentación del pasado municipal y del departamento Y logramos datos de este viejo edificio que fue creado a comienzos de 1900 El predio fue comprado, se adquirió en el año 1902 Como ya mencioné, en 1906 se comienza a construir Hasta 1908 que se termina parte de las dependencias En 1909 sí se inaugura Primer Intendente Escribano Eliseo Marzol Estuvo desde el año 1909 hasta 1911 El señor Antonio Falco, 1912 a 1913 1914 Escribano Orosman de los Santos 1917 Amaranto Torres Después viene el periodo de consejos de administración departamental 1920 Ángel María Rivero 1923 al 1925 Ángel María Rivero 1929 Enrique Díaz y Jaime 1932 Amaranto Torres Luego en el 1935 volvemos a las Intendencias Municipales 1935 a 1938 Andrés Virginio Del 38 al 43 Merardo Silvera 1943 Armando Basigalupi 1943 a 1947 el doctor Aristides Lezama 1947 al 51 Blanco Pereira Núñez Del 54 al 55 Amabilia Márquez Castro Esta señora fue intendente En el año 54 fallece el doctor Sobrero Es la primera mujer intendente en el país Sí, es la primera mujer en el país La maestra Amabilia Márquez Castro Era la segunda suplente y fue quien queda en el cargo En el año 1955 al 59 Son consejos departamentales En la presidencia del consejo El doctor Víctor Galcerán Fonseca Del 59 al 63 Héctor Lucián Canzani 1963 a 1967 Mario Amaral Después en el 67 Intendencias nuevamente Jaime López Barrera Que estuvo de 67 al 71 Del 71 al 72 Arturo Correa 72 a 73 Mario Amaral Después tenemos el periodo militar Del 73 al 85 Luego de dictadura militar Tenemos 1985 al 89 Adauto Puñales del 89 al 90 Víctor Hugo de Vida del 90 al 94 Ireneo Ried Correa del 94 al 95 Aníbal Marzanos es reelecto En el 1995 al 2000 Adauto Puñales del 2000 David Gutiérrez suplente Del 2000 al 2005 El doctor Irineo Ried Del 2005 el doctor Néstor Moreira Graña 2005 Artigas Barrio Intendente hasta ahora que tenemos El señor Pilar Artés Hasta el fecho Para estar bien informado Uruguayaldía.com Altyazı M.K.